La pasión. La pasión. Oigo, no tiene que tener pasión definitivamente. Tiene que volverse casi que obsesionado. La pasión es la que le da la fuerza y la energía necesaria para usted hacer lo que usted tiene que hacer. Y usted se tiene que convertir casi como en un obsesionado. Así, en un obsesionado. Obsesión total. Tiene que ser una obsesión. Tiene que convertirse en una obsesión lo que usted desea. Eso no es si puede, si Dios quiere, si lo permite. No, no, no. Es que Dios sí lo quiere. No es si Dios lo quiere. No. Confirmado. Dios lo quiere. Es que usted es la que tiene que poner la voluntad. Hola, Laura. Es que la pasión es la que me da la fuerza. Y si no, no tendría fuerza. Porque yo ya no sé qué le pasó a este tableta. Mira. Mira. Yo no sé qué le pasó a la tableta. Que quedó al revés. No he podido ubicarla al derecho. ¿Qué será lo que tiene la tableta? Aaron, no. Aaron, no. Está al revés. Mira. La tableta está al revés y no sé cómo arreglarla. Pero, como en este momento, tengo dos opciones. Este momento es un momento de decisión. En la vida, la vida diaria, la rutina es de decisiones. O ves este video o no lo ves. Ya creaste un mundo paralelo. O hago este video o me quedo aquí mirando cómo la tableta me funciona y por qué la tableta está al revés. Y me quedo pidiendo con la tableta. Y genero una energía así toda intensa de estrés. Y mi cuerpo se deteriora. O, ¿cómo decido? La vida es de decisiones. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, con ella. Enrique. ¿Cómo está Enrique? Ajá. Oh, yo. Oh, sí, mira. Joana habló conmigo. Pero usted está interesado en escribir un libro. Ok, vea. Hagamos una cosa. ¿Cuál es que es su nombre? Enrique Guzmán, vea. Lo que pasa es que yo en este momento estoy haciendo un curso en vivo. Enrique, entonces, yo ya estoy en vivo y en directo y me están, o sea, no puedo hacer la conversación con usted. Si quiere, dentro de una hora que yo termino, con mucho gusto yo lo llamo y le explico cuál es el proceso. Bueno, Enrique, ¿te puedo llamar a interés en una hora? Bueno, bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Bye. Bueno, tengo, vio que la vida es de decisiones. Ahí posiblemente tengo un ingreso, un negocio. Pero yo he decidido que todos los días a las 11 y 11 parezco un relojito. Y Marimeida, ¿y por qué a las 11 y 11? ¿Por qué? Porque usted es tan obsesiva, porque usted es tan, tan, tan así, tan cuadriculada. Porque yo me he dado cuenta que donde yo pongo mi atención, donde yo pongo mi enfoque, ahí creo. Y yo quiero crear un mundo de escritora, quiero crear un mundo que doy curso sobre cómo abrir las puertas del cielo. No, mentira, ¿sabe qué? Las puertas del cielo ya están abiertas para usted. Las puertas ya están abiertas. Lo que pasa es que usted tiene que enfocarse para que usted las atraviese, que es diferente. Las puertas del cielo están abiertas para Laura, están abiertas para Luis, están abiertas para Ana María, están abiertas para todos. Lo que pasa es que no nos decidimos, es la decisión, es la decisión la que hace que usted atraviese la puerta. La puerta está abierta, pero yo tengo que tomar la decisión de atravesarla. ¿Y eso cómo se toma? Con una cosa que se llama pasión. Y la pasión es el estímulo número tres para que el cerebro le preste neuronas, porque usted necesita que el cerebro le preste neuronas. Y usted necesita que el cerebro trabaje con usted, porque si usted no le presta neuronas al cerebro, no puede. Esta con... Cali, usted es hermoso, es que es divino, precioso, que se daña precisamente en el momento en que voy a hacer el video, y lo quería hacer afuera. Pero no, él no funcionó así. Él no funcionó. Él funciona de otra manera. ¿Cómo funciona la vida? La vida funciona de la siguiente manera. A veces quieres hacer las cosas de una manera, pero se presentan inconvenientes como este, que se volteó esto. ¿Cómo lo manejo? No sé. Ahorita tomo una decisión. No voy a tirar esto al piso, porque si lo tiro al piso, se me quiebra. Y después me vale casi mil dólares comprar una nueva tableta. Entonces, mejor. Y respire profundo. Tranquila, Marimelda. Busque otra opción. Un cerebro estresado no te presta neuronas. Un cerebro estresado lo único que hace es dañarte. Y entonces vas a crear un mundo, pero no el mundo que usted quiere, sino el mundo del desespero, de la rabia, de la ansiedad, y de que nada te sale, y entras en el mundo que nada funciona. ¿Usted entiende cómo funciona el universo del himno? Ok. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día precioso. ¿Cómo está tu día? En blanco. ¿Cómo está mi día? En blanco. Pero yo quiero enfocarme en tener una dirección. Yo quiero que así vea, como una, como... Ustedes han visto los caballos cuando les ponen así unas orejeras aquí, que los tapan para que no miren sino así allá. Así quiero trabajar yo. Quiero tener un mundo de escritora. ¿O me tengo que obsesionar? ¿Cuál mundo elige usted? Entonces, la pasión es la clave del éxito. La cual estimula tu talento. Habíamos hablado de que tienes un talento. ¿Cuál es tu talento? ¿Cómo quieres? Hola, ¿cómo está? Yo, Suri Vera. Gusto saludarte. Hola, Laura. ¿Cómo estás, Laura? Mire, la pasión es la clave del éxito. El cual estimula tu talento, dándote los más grandes deseos para seguir adelante y hacer lo que sea necesario para lograr tus sueños más ávidos. ¿Cuáles son tus sueños más ávidos? ¿Cuáles son tus sueños más ávidos? ¿Cuáles son tus sueños más ávidos? Día número, ¿hoy qué día es? Treinta y dos. ¿Cuáles son tus sueños más ávidos? Mira, la pasión es el arrebato, el delirio, el entusiasmo. Es un estado emocional de energía y fuerza. La energía es la que crea. La fuerza es la que crea. Esto me gusta. La energía. La energía. La pasión te da energía. La pasión te da energía. Te da fuerza. Eso te da la pasión. Entonces, yo tengo que saber cuáles son mis sueños más ávidos. ¿Qué son mis sueños más ávidos? A ver, que es que esa palabrita, pues, ahí como que me... ¿Qué son sueños ávidos? Ustedes que entienden por sueños ávidos. ¿Qué son sueños ávidos? Ahí sí ya. ¿Qué creen que son sueños ávidos? Sueños ávidos. Tus sueños ávidos. ¿Qué son sueños ávidos? Vamos a buscar por aquí porque María Inglaterra no sabe qué son sueños ávidos. Ávidos. ¿Qué son sueños ávidos? Ni la encuentro la palabra. ¿Qué le parece que la palabra no la encuentro? ¿Ustedes saben qué son los sueños ávidos? Ávido. Sinónimo de ávido. Ah, ya encontré, ya encontré, ya encontré. Que mi cerebro tiene que saber todo. Porque es que es más jodido. Mira, mis sueños más ávidos. Ávido es codicioso. ¿Cuáles son mis sueños más codiciosos? A ver, Laura, ¿cuáles son sus sueños más codiciosos? ¿Cuáles son sus sueños más codiciosos? ¿Cuáles son esos sueños más codiciosos? Vamos a ver, ¿qué es ávido? Ah, ávido. Ávido, ávido, ávido de haber. ¿Cuáles son esos sueños más ávidos? ¿Cuáles son esos sueños más codiciosos? ¿Cuáles son esos sueños más ambiciosos? Es que sin ambición no hay pasión. Si usted no tiene ambición, entonces, ¿usted qué va a hacer? Ambicioso. ¿Cuál es su ambición? ¿Cuál es su ambición? ¿A ustedes les acabó la ambición? A ver, ¿cuál es su ambición? A ver, ¿cuál es su ambición? Vamos a ver la ambición. Ambición. ¿Cuál es su codicia? ¿Qué codicias? ¿Cuál es su... ¿De qué está sediento usted? Usted tiene que estar sediento de algo. ¿De qué tiene sed? Sediento. Es que si usted no está sediento de algo, ¿cómo usted va a tener fuerza y va a tener energía? Tiene que... Cascume, cascume. ¿Qué te hace sentir? ¿Por qué quieres algo? ¿Qué es ese algo que quieres? ¿Qué es ese algo que deseas? ¿Por qué lo deseas tanto? Porque tú puedes crear, pero si se te perdieron los deseos... Ah, no, pues que me levanto. Ay, qué pereza la vida. Ay, qué vida tan dura. Qué vida tan calzona. Todo lo mismo. La misma rutina. La misma vida. Mi amor, ¿usted vive en el infierno? ¿Usted no vive en el cielo? ¿Dónde está la pasión? ¿Cuál es tu pasión más grande? ¿Cuál es tu deseo ardiente? Mira, me gusta esto, me gusta, la pasión es la que da la fuerza. La pasión es la que da la fuerza de hacer lo que sea necesario para lograr sus sueños más hábitos. Esto es una frase. Yo te invito a que las frases las vivas. Es que yo quiero vivir esa frase. Pero es que la pasión es la que te hace levantar a las 5 de la mañana. Maribel, ¿usted a qué hora se levantó? A las 5 de la mañana. ¿Y por qué se levanta usted a las 5 de la mañana? Porque voy a ir a recoger 500 dólares allá en la esquina. Y esperen, voy y recojo al perro. Porque el perro está afuera. ¡Ahí hay comida, amor! La pasión. La pasión. Ok. Crecer mi negocio. Recuperación financiera. ¿Cuál es la pasión? ¿Qué es lo que te mueve? Tienes que ponerle algo que te haga levantar tres horas antes de lo que te levantan normalmente. Marimelga, es que yo quiero conseguir dinero, pero sin esfuerzo. Eso no funciona, es mentira. Le vendieron una película. Eso fue una película que le vendieron. Porque yo no puedo escribir este libro acostándome a dormir y haciendo así. Esperen un momentico que es que se me olvidó hasta cómo hacer on, porque yo ya los pies aquí colgados no los puedo tener. Si usted cuelga los pies, usted no hace risa. Los pies tienen que estar en la tierra. Y Tony, permiso. Permiso, mi amor. El libro, así como es un libro, yo estoy poniendo de ejemplo un libro porque fue lo que yo elegí materializar. Usted puede haber, usted puede elegir materializar. ¿Qué usted elige materializar? Pongámosle esa palabra. ¿Qué eliges materializar? ¿Qué eliges materializar? Ok, necesito que trabajemos, ¿qué eliges materializar? Voy a poner mi ejemplo, pero necesito que usted, Laura, ponga su ejemplo. Y necesito que usted, Josury, ponga su ejemplo, pero con cosas concretas. Yo elijo materializar un libro. Yo elijo materializar un libro. Tienes que poner algo, no coloque mi negocio, porque mi negocio, Josury. Yo le hago una pregunta a Josury. ¿Cuál es mi negocio? Yo quiero materializar mi negocio. Yo le hago una pregunta a usted, Josury. ¿Qué es mi negocio? Y otra cosa. El cerebro necesita mucha claridad y algo específico porque el cerebro necesita, es como... Vea, voy a poner aquí un ejército. Yo tengo... Yo tengo... Esto es como cuando uno... Esto es un dardo. Esto es un dardo. Imagínense un dardo, por favor. ¿Se pueden imaginar un dardo? ¿Se pueden imaginar un dardo? ¿Se pueden imaginar un dardo? Mira, ustedes me van escribiendo y vamos hablando. ¿Listo? Mira, este es un enfoque. Yo quiero pegarle allá a este dardo. Ahí. Yo le quiero pegar ahí. Pero para yo poderle pegar ahí, en este punto, a este punto, yo necesito poner mi enfoque y mi atención acá. Para poder tener la fuerza, para poder tener la energía, para poder lanzar y darte. Entonces, si yo digo, es que yo quiero, yo tengo pasión por mi negocio. Pero, ¿qué es mi negocio? Tienes que decir, a ver, ¿qué es tu negocio? En mi caso, ¿qué es mi negocio? ¿Qué es mi negocio? Mi negocio, el primer negocio mío, es escribir libros. Ese es mi primer negocio. Ese es mi objetivo principal, escribir libros. ¿Por qué escribir libros? Porque libros es lo que yo voy a vender. Entonces, mi negocio es algo más grande, pero yo tengo que tener un punto específico. ¿Cuál es un negocio? ¿Vende tacos? ¿Vende productos? ¿Presta servicios? ¿Pinta? ¿Hace diseños? ¿Cuál es un negocio? Pero no me diga el negocio, porque el cerebro no entiende el negocio. Yo me levanto a las 5 de la mañana porque hay un propósito especial y es escribir un libro para venderlo. Entonces, escribir un libro para venderlo y tener... Dinero. Entonces, ¿qué es lo que me apasiona? Tengo que tener claridad qué es lo que deseo. ¿Cuál es mi ambición? ¿Qué es lo que yo ambiciono? Yo tengo que tener una ambición. Yo tengo que tener un deseo. Yo tengo que tener algo que a mí el cerebro me diga, sí, ¿sabe qué? Le presto neurona. Levántese a las 5 de la mañana. Y eso se llama esto. A mí me mueve esto. A mí. Yo no sé a usted qué le va a mover, pero yo aprendí que a mí me mueve esto. A mí no me mueve nada más. Nada más. Así de sencillo. Marimel, usted está haciendo este video gratis. Entonces, ¿cómo dice que la mueve el dinero? Yo lo hago gratis porque yo estoy construyendo un negocio, pero yo tengo un propósito claro y definido. Y yo sé que este negocio me da dinero. Acabé de recibir una llamada y lo escucharon. Ahí hay dinero. Cada llamada que yo recibo es dinero. Marimel, pero usted, usted prefirió dar esta clase gratis que coger una llamada, ¿no? Porque el señor ya, el señor ya, ya me va a contratar. Entonces, usted no se preocupe. Usted no se preocupe que él me va a esperar una hora. Y este video queda hecho. Queda ya trabajando en las redes sociales por 24 horas y las veces que quiera. Marimel, pero es que usted no tiene vistas. No se preocupe que si yo sigo enfocada, eso va y va y va y va y hago un colapso cuántico. ¿Entienden cómo es? ¿Qué es hacer crecer mi negocio? Ese, Yusuri, ese hacer crecer mi negocio es muy vago para el cerebro. María Imelda, Yusuri, yo quiero hacer crecer mi negocio. Yo no me levanto. No me levanto. No. No me levanto. Marimelda, vea, es que su negocio va a crecer si usted se levanta a las 5 de la mañana. Marimelda, vea, yo le voy a dar 500 dólares si usted se levanta a las 5 de la mañana. ¿Sí entiende? El cerebro. Y no es que yo sea interesada, ni es que usted sea interesado, ni es que el otro sea interesado. Lo que pasa es que esto se llama energía. Y entonces, por eso es que creamos y por eso estamos nosotros aquí en la tierra y por eso, porque nos gusta, nos gusta crear. Pero el crear tiene que tener un propósito y el propósito aquí en la tierra es este, porque esta es la energía. Este fue un símbolo de intercambio de energía. Póngale que no existe el dinero. Póngalo, póngalo pues que no existe el dinero. Y si no, entonces, ¿a qué te vas a levantar? ¿Tiene que haber un intercambio? ¿Tiene que haber un intercambio? A ver, a ver, ¿qué intercambio va a haber? Yo le doy dinero y usted, ¿qué me da a mí a cambio? ¿O es que usted cree que aquí es simplemente así como decir, ay, porque yo soy muy buena gente? No, mi amor. Porque yo soy buena gente, no. Porque yo tengo algo bueno para ti. Y a cambio tú me das dinero a mí. Pero no es porque yo soy buena gente. Eso sí son mentiras, pues. No, señora, no se mienta. No nos enredemos. O si no, formemos una beneficencia. ¿Y sabes cuándo se forman las beneficiencias? Cuando ya tenemos mucho dinero y entonces queremos ayudarle a las personas. Pero cuando ya tenemos mucho dinero. O si no, pregúntele a los cantantes famosos cuándo generan beneficencia. ¿Cuándo se generan beneficiencias? ¿Cuándo empezamos a darle a los hospitales? ¿Cuándo empezamos a ayudarle a los de cáncer? ¿Cuándo empezamos a ayudarle a los del pueblo? ¿Cuándo ya estamos tapados del dinero? ¿Qué después nos damos cuenta que el dinero no es todo en la vida? ¿Cuándo ya nos damos cuenta que lo más importante es la familia? ¿Cuándo ya nos damos cuenta que ya lo tenemos y ya hay otras cosas más importantes? Pero un cerebro de sobrevivencia no va. Esa es María Inglita. Puede ser que usted diga, no, yo voy a pensar de otra manera. Yo quiero mejor enfocarme en servir. Entonces vaya y forme una, ¿cómo es que se llama? Asociación sin ánimos de lucro y solucionado el problema. Pero eso sí, cuando no tenga que pagar la factura de la luz, no llore y no se estrese. Porque aquí en esta tierra hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar servicios y hay que pagar todo. Y entonces, si no, ¿cómo va a crecer el negocio? ¿Aaron? No, no sé. ¡Saludos, Edgar! ¡Hola, Edgar! ¿Cuánto hace que no te veo? ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo materializo? Cuenta bancaria con mucho capital. Mi establecimiento donde vendo productos. Ok, Yusuri, tienes, vuelvo y te insisto, más específica quiere decir, quiere decir mucho capital. No, no le ponga mucho, póngale un valor. Yo quiero recibir diario 500 dólares. Yo quiero vender diario 100 dólares. ¿Cuánto usted se quiere ganar diario, María Inglita? 100 dólares. Y usted, ¿a qué se levantó? A ganarme 100 dólares. Y si no, yo no entiendo por qué la gente va y trabaja. O si no, ¿por qué la gente va y trabaja? Porque yo veo que mi esposo se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Mi hijo se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Y se van a hacer un trabajo con un calor bien horrible, con un día bien estresado. ¿Saben a qué se levantan ellos? Por 100 dólares. Yo no veo que mi esposo dice, ay, porque yo amo trabajar. No, él se levanta porque él va por 100 dólares. Entonces, hay que ponerle una tarifa a lo que usted se levanta. Usted, ¿por qué se levanta? Tiene que ponerle una tarifa. María Inglita, yo me levanto porque me lo van a levantar por 100 dólares. ¿Y cuántas horas vas a dedicar? Bueno, hay unos que se dedican una hora y se ganan 100 dólares. Otros trabajan una semana y se ganan 100 dólares. Otros trabajan un segundo y se ganan 100 dólares. Cada uno define en cuánto tiempo se los quiere ganar. Pero lo que mueve es esto. Esta es la energía que mueve. Ahora, ¿para qué yo quiero dinero? Eso es otra cosa. Por ahora no estamos hablando todavía de eso. Ok. Entonces, ¿cuenta bancaria con mucho dinero capital? Hay que ponerle números más específicos, Yosuri. Ya dijo materializar, a ver. Ya dijo, yo elijo materializar, dar terapias. Ok, yo elijo materializar, dar terapias. ¿De qué? ¿Y cuánto vale su terapia? Yo elijo vender este libro. ¿Cuánto vale este libro? 40 dólares. Marimelda, ¿cuánto vale el libro? 40 dólares. Me hace el favor y me paga 40 dólares por el libro. Yo le entrego el libro. Esto es un intercambio de energía. Y a cambio yo recibo 40 dólares. ¿Está bien? Marimelda, pero es que yo no tengo plata. No se preocupe, mi amor. Usted, yo no le estoy diciendo a usted si tiene o no tiene plata. Yo le estoy diciendo, le vendo este libro a cambio de 50. Pongámosle, pongamos 40 dólares, que eso vale realmente. A cambio de 40 dólares. Vamos a hacer una negociación, Laura, ¿está bien? Marimelda, ¿usted qué vende? Libros. ¿Cuánto valen? 40 dólares. Así tienes que poner tu deseo. Tiene que ser específico. ¿Qué hace la compañía? ¿Ayudar? ¿A quién? ¿A las personas? ¿A qué? ¿A tener una mejor percepción? ¿A percibir la vida como un cielo? Y la gente me dice, ¿qué? O sea, el valor. Ese no es mi objetivo. El objetivo es money. Sí, yo le digo, es que yo la quiero ayudar a usted para que usted perciba la vida como un cielo. Me van a decir, holgana, esto. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Ajá. Muy lindo. Tiene que haber un interés. Tiene que haber un interés. Detrás, para poder que la gente diga, oh, sí. ¿Terapia de qué? Yo trabajo en las redes sociales, pero ¿qué haces en las redes sociales? Vanessa, usted trabaja en las redes sociales, listo. Yo le voy a pagar una campaña. ¿Cuántos libros puedo vender? Y la contrato a usted para que me venda estos libros. Mi amor, es en ventas. Es en ventas. María Imelda, las puertas del cielo están abiertas para ti, para vender. Sí. Y si no, monte de una beneficencia. Y si no, váyase para la esquina y diga, todo lo que hago, lo hago gratis. Yo, lo único que quiero es tener un buen corazón. Ay, no, pero es que usted se está volviendo peor de lo que era. Claro, si yo me estoy volviendo peor de lo que era, porque yo ya encontré cómo manipular al cerebro. Al cerebro, yo ya sé cómo lo manipulo. Mi cerebro, yo sé que lo manipulo con dinero. Eso yo ya lo aprendí. Y yo ya sé cómo manipularme yo misma para que yo misma tome acción y para que yo misma me vuelva obsesionada y para que yo misma cree mi negocio y para que yo misma haga mi programa. Y para que yo misma haga lo que tengo que hacer, porque yo ya aprendí cómo hago dinero. Yo ya lo sé hacer. Lo que pasa es que tenía un programa que lo perdía todo, porque el programita tan pendejo que tengo, cargado de todas las, de todos los trabajos que vine a hacer aquí. Sí, pero ya estoy aprendiendo. Entonces, Vanessa, es muy importante que definas. Yo hago publicidad en las redes para ganar dinero. Yo hago publicidad en las redes para que las personas puedan generar dinero. Es con dinero que se mueve. El dinero es la energía que mueve el universo. Por ahora, esto es lo más, esto es lo más actualizado que existe en el planeta Tierra. ¿Por qué, María Inelda, lo estás mirando a esa manera? ¿Por qué lo estoy mirando así? Porque es que resulta que volver al trueque, no me imagino, muchachas, esperen un momentico, les voy a mostrar. O sea, quería usar la tableta para moverme, pero no me dejo, pero no importa. Yo traigo los tomates hasta aquí. Deme un segundo. Ah, ya acabo de hacer otra cosa. Vea, desconcentrase lo más fácil que uno puede hacer. Ok. Resulta que la Tierra es muy abundante y yo decidí que la Tierra producir tomates. Estos tomates los cultivó mi esposo en el lado que a él le correspondía y yo cultivé flores en el lugar que a mí me correspondía porque partimos en la Tierra, y la Tierra es así de hermosa. Miren todo el cultivo que me dio. Listo. ¿Qué ha, a ver? Yo voy a montar un negocio. ¿De qué? ¿Esto qué es? De tomates. Entonces, ¿qué voy a vender? O sea, si yo voy a montar un negocio, negocio es igual a qué? A dinero. No se le olvide. Ambición es igual a qué? A dinero. No se le olvida. Usted vino a esta Tierra por ambicioso. Por eso está usted aquí. Porque le dijeron que se pasaba muy bacán. ¡Ay! Vaya que hay unas playas divinas. Vaya que hay uno... ¡Ay, ese cielo es precioso! Sí, pero allá la energía es con dinero. ¡Ay, pues yo quiero ir a ver cómo es eso! ¡Ay, pero es que eso es muy como una película que había por ahí que decía que nosotros todavía cobrábamos dinero! Mi amor, no he visto algo más actualizado que esto. Aquí en la Tierra. En las otras dimensiones no hay dinero. Pero usted tiene que aprender a superar esta para poderse ir para la otra dimensión. Y si no, se queda aquí encerrado. Entonces, hasta ahí. ¿Me pueden colocar? ¿Me pueden escribir? ¿Qué es esto? Tomates. ¿Qué produce la Tierra? Tomates. ¿Qué voy a sembrar? Semilla de tomate. ¿Qué espero recoger? Tomates. ¿En qué me vuelvo obsesiva? En tomates. No puedo mezclar, que era lo que hablábamos ayer. Déjenme otro segundo. Es que es de la única manera que puedo hacerlo. Muchachas. 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 Vea, Vanessa. Las flores. Vendo flores. Tomates. Piñas. Naranjas. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ah, no. Es que mi negocio vende tomates, flores, piñas. Ah, entonces usted lo que tiene es un supermercado. ¿Usted es distribuidora? ¿O es productora? Ok. Es que, es que defíname qué es lo que usted marimita. O sea, defíname. O vende naranjas. O es que usted tiene una, 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 una distribuidora como un supermercado que vende de todo. O usted es la que los cultiva. Ah, no. Es que yo ven, yo cultivo piñas también. Pero usted tiene el espacio. Es que, es que no definimos bien el negocio. ¿Cuál es su negocio, socio? Muchachas, es que yo, y también le cargo las naranjas. Espere un momentico, ya vuelvo. Oh, my God. Yo definitivamente tengo que ser rayada. Definitivamente yo tengo que ser rayada. No puedo ser normal. Y toda la vuelta que dio, a la final, venir a hablar de dinero. Sí, mi amor, así es. Toda la vuelta que dio. Porque a Tony, que es un perro, vaya que a Tony, no lo lleve al médico y verá que se me muere. Y podrá ser el perro más lindo del mundo y podrá ser el perro más incondicionante del mundo. Pero si, Tony, no lo llevo al médico, se me muere de la enfermedad y se muere antes de tiempo. ¿Sabes por qué me ha durado 12 años, Tony? Porque yo cada que lo veo enfermo voy al médico. Pero al médico no le puedo llevar tomates y le digo, ay, vea, médico, vea, me imagino, usted imagina uno con estos tomates así. Vea, médico, es que mi perrito está muy enfermo. A ver, si usted me hace el favor y a cambio de dos tomates, yo me cura el perrito, porque como él es veterinario y sabe de salud, sabe que tiene el perrito y me manda medicina. Y entonces yo le doy estos dos tomates y el médico me va a decir, no, pero es que yo no necesito tomates, porque yo no como tomate y entonces yo encantada con estos dos tomates, pero porque no tengo efectivo, porque yo no sé vender los dos tomates. Y entonces, es que estoy confundida, es que no entiendo. Y los tomates se me van a podrir, porque si no los vendo rápido, los tomates se mueren, porque se pudren. Y así está usted, se va a podrir. ¿En serio? ¿Me va a podrir? ¡Claro! Y entonces, Maribel, explíqueme a ver qué hacen. Bueno, vamos por partes. Tengo 27 comentarios. ¡Oh, my God! Soy atrasada, toda atrasadísima. Bueno, entonces vamos por partes. Primero. Me voy a enfocar únicamente en un tipo de negocio y le voy a poner un precio y le voy a poner un valor. Porque yo soy ambiciosa, porque mi cerebro es ambicioso, porque yo me he dado cuenta de que de la única manera que yo me levanto a las 5 de la mañana es porque estoy pensando que me van a dar dinero. Y si no, mi esposo, ¿por qué se levanta a las 5 de la mañana y se va a trabajar todo el día con este calor bien horrible? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué él lo hace? ¿Por amor al trabajo? ¿O porque le van a pagar dinero? Yo que creo que es porque le van a pagar dinero y después él dice que es que es por amor al trabajo. Claro que a mí, bacano que me paguen por lo que yo amo hacer. Sería bacanísimo. O sea, eso sí sería más bacano todavía. Que yo ande en la energía del amor. Mi amor, estamos aquí encarcelados. Bueno. Bueno. Cuéntenme qué aprendieron. Yo aprendí mucho hoy. Que a veces, a veces, yo misma digo, ¿qué es el sentido de todo esto? Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Yo decido cómo percibir la vida, si como un infierno o como un cielo. Yo estoy aquí en el cielo, mi amor. Y aquí en el cielo se vive bien con uno. Pero con una larga vida. No voy a vivir mi vida aunque me cueste la vida. Tampoco, tampoco. Vamos a trabajar, vamos a reprogramarnos. Voy a vivir larga vida aunque me cueste la vida. Perdón, voy a vivir buena vida aunque me cueste la vida. Eso es un programa. Eso es un programa. Pero yo elijo tener larga vida común. Ese es otro programa. Son programas. Nosotros somos programas. Está comprobado científicamente que somos un programa. Y eso me encanta. Me fascina. Vamos a ver qué me escribieron. Yo elijo materializar un libro. Cuenta bancaria con mucho money money. Exactamente. Un establecimiento donde vendo productos. Exactamente. Si uno llega donde Yusuri, ella vende productos. Y los productos tienen un precio. Yo elijo materializar y dar terapias. Ok, ¿cuánto vale tu terapia y de qué es la terapia? ¿De tomates, de papaya, de maracuyá? ¿De qué es la terapia? Viviana. Vane. ¿Qué es lo que haces tú? Tienes que definir qué haces y cuánto vale. Ana María Garzón. Estás sembrando. Es correcto. Estoy sembrando. Estoy sembrando. Exactamente. Yo me estoy dando a conocer más en las redes sociales. Sí, mi amor. Yo también me estoy dando a conocer en las redes sociales. ¿Ok? Pero yo tengo un fin y tengo un propósito. ¿Cuál es tu fin y cuál es tu propósito? Ok. Vamos a ponerlo así, Vanessa. María Imelda Cardona. ¿Qué hace María Imelda Cardona? Vende libros. Vende conferencias. Vende cursos online. ¿Qué hace Vanessa? ¿Qué vende Vanessa? Necesito que me digas. ¿Qué vendes? Y bueno, y si no me lo dice, no importa lo que usted escriba. ¿Qué vendo? Vendo libros. A cambio de qué me dan por cada libro. Me dan dinero. ¿Qué vende usted? Tomates. ¿Qué vende usted? Piñas. ¿Qué vende usted? ¿Qué vende? Tienes que vender algo. Porque esto es energía. Esto es lo que mueve. Esta es la energía. O sea, el dinero es como la sangre. Pongámoslo así. El dinero es como la sangre que corre por tus venas. El banco es tu corazón. Me inspiré. Tengo un corazón grande. Una cuenta bancaria grande. Y si no, ¿para qué quiero dinero? Es que si yo le dijera a mi esposo, amor, nos ganamos la lotería. ¿Usted cree que mi esposo iría a trabajar con este calor tan hijo de Julia? ¿Usted cree que si mi hijo tuviera dinero, él iría a trabajar? Eso se llama trabajar duro. Trabajar duro por algo. Trabajar duro por algo que no amas se llama estrés. ¿Y sabes qué hace? Se envejece más. ¿Ven la vida aburrida? Es una vida, es un infierno. Es un infierno. Yo me estoy dando a conocer más en las redes. Yo también me estoy dando a conocer más en las redes. Pero, ¿qué hago yo? Yo, Marimelita, ¿qué hago yo? ¿Qué hace Vanessa? Se está dando a conocer más en las redes. ¿Para qué? ¿Qué vendes? Yo voy a levantarme por 500 dólares diarios. Eso, Yusuri. Así logré yo levantarme a las 5 de la mañana. Marimelita, ¿usted qué es? ¿Cómo hizo para levantarse a las 5 de la mañana todos los días? Mi amor, vea. Le dije al cerebro, levántese por 500 dólares diarios. Se levantó, se levantó, se levantó, se levantó. Se levantó. ¿Y qué va a hacer en tres horas? Escribir ese libro, escribir ese libro, escribir ese libro. ¿Para qué? Para vender ese libro, para vender ese libro, para vender ese libro. Es sencillo, pero no es fácil de practicarlo. Es simple, pero no es fácil, porque los programas que tenemos dentro de nosotros, hay un programa que dice que queremos ser buenos, y como yo quiero ser buena, yo no quiero dinero, yo quiero servir. Y ahí me puedo quedar perdida en el tiempo y en el espacio. Yo participo en sorteos y gano este mes. Llevo 5. Hasta el momento, a los que colaboro, es por canje de servicios o productos, no dinero. Bueno, Vale, yo le hago una pregunta. ¿Usted cómo paga los servicios? ¿Cómo paga usted la luz de su casa? ¿Cómo paga usted su celular? ¿Cómo compra usted comida? Es que queremos volver al canje, pero es que el canje... ¿Cuántos años hace que se dio el canje, muchachas? A ver, el canje... El canje... El canje... De dinero... ¿En qué época se dio? ¿En qué época se dio? La historia del dinero en Wikipedia. En la historia del dinero, dice... La historia del dinero comienza alrededor del siglo VII al... Yo no sé qué... Bueno, siglo VII. Casa de moneda o casa de moneda. Siglo VII. ¿Eso cuándo fue el siglo VII? ¿En qué siglo estamos? La historia del dinero comienza alrededor del siglo VII. ¿Y en qué siglo estamos? ¿En qué siglo estamos? Estás en la Tierra, no estamos en otro planeta. Hay unos planetas donde no usan dinero. Hay unos planetas donde es intercambio de energía. Y donde ya no tienen el dinero. Porque hay unos planetas donde se intercambia realmente esa energía. Pero para intercambiar energía usted tiene que tener un talento. Y es donde desarrollan los talentos. ¿Entiende? Es que... Primero tengo que desarrollar el talento. Generar energía. Y después vamos para otra dimensión. Pero eso va a ser después. Porque ahora estamos aquí en la Tierra. No nos empeliculemos con irnos para otra dimensión todavía aquí con este cuerpo que necesitamos ir al baño. Mientras usted tenga el cuerpo, todavía usted va al baño y utiliza papel higiénico. Y el papel higiénico no se hace por canje en este planeta. Estamos con los pies. ¿En dónde? Porque yo les dije que pusiéramos los pies. En la Tierra, aquí. ¿Se oye cómo está la Tierra? En la Tierra. Es que no estamos todavía en el planeta de las maravillas allá arriba. No, estamos en la Tierra. Y la Tierra se mueve con esto. Saima Herrera, préstame unos 40 mil dólares. Mira, lo máximo que presto son mil dólares. Y me tienes que pagar 100 semanal. No presto 40 mil. Mi negocio no es de 40 mil dólares. Mi negocio es de mil semanal. Si necesitas mil semanal, con mucho gusto te los presto y me pagas 100 semanal. No presto 40 mil. No estoy hablando de 40 mil. Estoy hablando de mil semanal. Eso es lo máximo que presto. Y soy consultora. Natura en realidad. Vale, estoy esperando resultados de un sorteo que es lo que me he quedado siempre y es lo mío. Y lo que me voy a ganar. Buenos días, mi muñeca hermosa. Vendo libros. Vendo conferencias. Vendo mercancía. Vendo, vendo. Propósito de ser. Mi propósito es ser imagen de marcas y ayudar a que las mujeres se empoderen más. Ok, pero ¿cómo yo me empodero? O sea, hay que definir. ¿Cómo Marímeida se empodera? No sé. ¿Cómo yo me empodero? Lo que hago hasta el momento ha sido canje de productos o servicios. Está bien. Trabajar, trabajar por algo que amas se llama estrés. Yo empiezo a comprender. Ah, bueno. Me alegra, Yusuri, que empieces a comprender. Yo sé que no es fácil entenderlo. Y yo sé que esto requiere de más trabajo. Y de eso precisamente estamos haciendo. Estamos trabajando. Espero que hoy haya quedado más claridad cómo vamos trabajando. Pasión es igual a dinero. Pasión es igual a energía. Pasión es igual a fuerza. Pasión es la que te da, digamos, la fuerza para hacer necesario tus sueños. Porque tiene que haber un motor. Y la pasión se siente aquí abajo y es más de tierra. Entonces, porque hay mucha gente que está muy espiritual y muy elevada, pero va al baño. Y mientras que usted vaya al baño, usted todavía no está tan espiritual. Tendrías que dejar de ir al baño, tendrías que dejar de comer, tendrías que convertirte en un espíritu para poder estar. Pero, o sea, todavía no estamos tan elevados. Eso es más adelante, pero todavía no somos cuerpos gloriosos. Mientras usted tenga este cuerpecito que va al baño, mi amor, usted necesita papel higiene. Y necesita agua para vaciar el baño. Entonces, yo creo que tenemos que replantear lo que nosotras sabemos ya, que ya hemos aprendido, para poder llevarlo a otra realidad. La verdad, en este momento en mi casa nadie está trabajando. Lo que se ha hecho es prestar a interés. ¡Guau, Vani! Vale, vale, de verdad, siglo XXI. Imagínate, Vanessa, pero ¿sabes por qué están prestando dinero? Porque no están canalizando la energía del dinero. Ustedes son abundantes. Y esto es amor, esto es energía. Esto es energía de talentos. Y están prestando dinero y el interés también es energía. Entonces, tienen que replantear, Vanessa, esa parte. Tú eres una mujer muy linda. Tú eres una modelo muy hermosa. Tú eres una mujer que puede ganar mucho dinero. Yo lo sé. Lo que pasa es que tienes que canalizar mejor esa energía. El canje funciona, pero todavía no estamos preparados para trabajar a nivel de canje. No. Primero, materialicémoslo con el dinero. Y después, haremos canjes. Pero eso más, eso es otro, eso ya, es como que, o sea, ¿cómo yo voy a hacer canje si estoy viviendo mal? El cerebro no me presta neuronas. Hay una cosa que es bien clarita. Y eso no lo digo yo. Lo dicen los neurocientíficos y lo dicen las personas que estudian el cerebro. Un cerebro en supervivencia no te presta neuronas. Entonces, es muy importante que tengas eso claro. Estamos en el siglo XXI. Imagínate, imagínate, estás volviendo al canje. O sea, ¿cuántos siglos atrás? ¿Cuántos siglos atrás? Yo sé que a veces sueno fastidiosa, lo sé. Y sé que por eso me separé del primer marido. Este es uno de mis defectos. Que me decía, es que usted se cree que me va a montar aquí. Y vea, no, ¿sabe qué? Yo no me dejo montar de nadie. Que porque yo hablaba así. Y que yo hablaba y que yo, y que, ¿saben por qué me separé bien de mi primer esposo? Porque yo hablaba así. Porque yo tengo, porque soy así, así, así. Los cría en la tierra, mi amor. Y entonces a él le daba rabia. Y él decía, ay, me provoca cogerla y estrangularla. Es que usted se me quiere montar así. No se me olvida cómo él me hacía. Y me decía, es que usted se quiere montar así. Y yo no voy a dejar que usted se me monte así. Y hablaba Lopaisa. Tan linda. Tan linda. Gracias, Ana María. Esa es mi forma de ser. Lo entiendo. A veces te puedo molestar. Sé que hay personas que de pronto no les gusta. Sé que hay personas que de pronto las puedo molestar. Pero aterricemos los pies. No colguemos los pies así. Entonces usted queda colgada ahí. Porque para dónde va, pues, mi amor. Ok. Ya sé mi enfoque. En mi trabajo. Vale. Ok. Ya sé mi enfoque. En mi trabajo. Mi trabajo. Que puedo lograrlo. Ok. Perfecto. Ya lo comprendí. Exactamente, Viviana. Yo entiendo que no es fácil. Muchachas, no es fácil. No es fácil. Si yo les digo que esto es fácil, esto no es fácil. Es un proceso. Vanessa, no se me deprima. Vanessa, usted es demasiado hermosa. Usted tiene un talento. Y su talento es ser modelo. Y a las modelos le pagan dinero. ¿Dónde estás? Te están diciendo que es por canje. Y no es por canje, Vanessa. Es por dinero. Ahora entiendo. Un poco. Han pasado muchas cosas. Yo lo sé, mi amor. Yo sé. Yo sé mi muñeca hermosa. Y no te lo estoy diciendo para que te sientas mal. Y te lo estoy diciendo porque veo en ti el talento. Eres una mujer talentosa. Sabes manejar las redes sociales. Pero necesito que empieces a generar dinero. Porque o si no te vas a frustrar. Y tu cerebro te va a decir que tú no sirves para modelo. Y te van a poner y te vas a ir a trabajar, a limpiar un baño. Porque en el baño sí te van a pagar. Limpiando baños sí te pagan un dólar. ¿Sí entiende cómo funciona el cerebro? Muchachas, ustedes sí me comprenden. Usted tiene un talento. Ese talento vale dinero. Pero si usted no lo explota con dinero, su mente, su cerebro, le va a decir. Usted no sirve para eso. Váyase a limpiar baños. Que limpiando baños le pagan un dólar. Y no estoy diciendo que limpiar baños sea malo. No. No, no, no. Porque puede ser. Porque yo limpio mi baño. Ese es mi trono. Y ese es el trono de mi esposo. Y yo limpio el baño. Y cuando yo limpio el baño, yo digo. Estoy limpiando el trono de mi esposo. Para que mi esposo venga a hacer sus depósitos y sus aposentos. Oiga, yo hice peliculera, ¿sí o no? Me encanta la película. Apenas voy paso a paso, día a día, para salir de la depresión. Y de todo lo de la salud. ¿Sabe que la tiene deprimida usted, Vanessa? Esa, esto. Esto la tiene deprimida. Cambie el enfoque. Cambie de perspectiva. Y va a ver que todo le va a salir diferente. Gloria Patricia, hola, ¿cómo estás? Y si no, ¿por qué no vinimos para acá para Estados Unidos? ¿Y por qué dejamos la familia? ¿Y por qué dejamos los hijos? ¿Y por qué viajamos a otro país? Si no, fue para una mejor vida. Para conseguir dinero, para darles una mejor calidad de vida. Para eso, porque aquí hay mucho. Aquí en Estados Unidos hay muchos papás que dejaron la familia. Y a cambio de eso, ¿qué mandan? Dinero. Es un enfoque. Es un enfoque. Es una perspectiva. Vamos a manejar la energía de una manera y con una perspectiva diferente. Bueno, mis muñecas hermosas. Vanessa, te quiero mucho. Espero te haya ayudado. Espero haya servido lo que estamos hablando. Y Viviana ya lo comprendió. Aterricémoslo. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Tengo que tener un enfoque bien definido. ¿Qué es lo que yo sé hacer que puedo vender? Y a cambio de eso, me pagan dinero. Y eso es la pasión. La pasión está en la tierra. ¿Usted cuando vino aquí era muy apasionada? Era muy apasionada. ¿Qué le pasó a esa pasión? ¿Qué le pasó? Vea, hoy no me eché labial. Bueno, chao. I love you.